Con la intención de seguir creciendo en agroexportación y colocar a nuestro país en los ojos del mundo, el Ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández, se reunió con los representantes de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú para definir estrategias que nos permitan desarrollar toda la cadena productiva. Ahora hemos tenido una reunión con Cómex y hemos visto las distintas formas de cómo apoyar el sector exportador, en especial la agroexportación y aquellas restricciones que tiene este sector, tanto en aspectos fitosanitarios como en aspectos de logística para la distribución física internacional. La idea es poder descentralizar las inversiones que se realizan en nuestro país y que sirvan como un motor agroexportador con el apoyo del Minagri, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Creo que la reunión ha sido muy productiva, estamos muy alineados en muchas de las ideas que tiene el Ministro y definitivamente el país va a seguir exportando cada vez más. La agroexportación es un motor importante y un sector que genera un empleo formal, descentraliza mucho el país. Y en el caso que nos compete, nosotros estamos estableciendo unas mesas de coordinación, mesas de trabajo con la participación de SENASA. Continuar conquistando mercados en todo el mundo es el objetivo. Es por ello que las mesas de trabajo con los pequeños, medianos y grandes gremios agroexportadores servirán para seguir impulsando el crecimiento del sector agrícola peruano. Con eso estaríamos asegurando un crecimiento del sector y estaríamos en la meta de lograr duplicar nuestras exportaciones para el 2021. Yo creo que si tenemos una concentración con el sector privado, tanto en los pequeños, medianos y grandes, así como el exportador específico que se dedica a este negocio, nosotros podemos cumplir con la meta ansiada y que beneficiará a todos los peruanos, que es lograr 10 mil millones de dólares al 2021 como exportación. De esta manera se busca darle valor a esta cadena productiva, pues detrás de los grandes exportadores están los principales protagonistas del desarrollo productivo de nuestro país, los hombres del campo, los productores agropecuarios.